Palomita de la Paz Palomita de la Paz Palomita de la Paz Lomita de la Paz Lomita de la Paz Lomita de la Paz Llamar yo estoy llorando Cuando suena mi tambor Yo me lleno de emoción Cuando suena mi tambor Yo me lleno de emoción Alivian todas mis penas Y alegran mi corazón Cuando suena, cuando suena Cuando suena mi tambor Cuando suena, cuando suena Cuando suena mi tambor 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!